Para Rosana Viteri, directora de Plan Internacional Ecuador, en este país andino se vive una discriminación estructural hacia niñas y mujeres. De acuerdo a estudios realizados por organizaciones locales e internacionales, un 78% de niñas dijo haber recibido algún tipo de maltrato en sus hogares, mientras que un 41% dijo haberlo recibido en sus escuelas. Esos mismos estudios indican que un 69% de niñas entre 10 y 15 años dijo haber recibido algún tipo de violencia de género, entre ellas el abuso sexual. Este tipo de porcentajes son para Viteri alarmantes y deberían generar preocupación en la sociedad. Sin embargo, ella considera que la sociedad ecuatoriana ha casi invisibilizado la violencia hacia las niñas de mujeres. Es por esto que ella considera que se debe realizar un mayor trabajo interestatal y además con organizaciones dedicadas a la lucha contra la violencia de género, la violencia contra las niñas y contra las mujeres. Uno de los mecanismos que ella propone es no dejar fuera de las escuelas a ninguna niña, para que a través de la educación se pueda garantizar su mejor desarrollo en el futuro. Desde Quito les informó Susana Madera de la agencia EF.